Música Yo soy palco, palco Me agoniza y me pego Yo nací en la juventud En la baja inversión Yo grabando la cuenta Palo, palo, vuelo y así es Pero en cambio la mundo La mundo está bien A mi me gusta la rumba Y de gozar como él Y a mi me gusta la cura Y de gozar como él Y de gozar como él Y de gozar como él Suena, suena los tambores Suena, suena, suena otra vez Y de gozar como él 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 Los tambores van a tocar en el pie Pero me gustan los tambores Aunque vuelva a tocar otra vez Los tambores van a tocar en el pie Cada vez lo tenieron, que el compite no pare Mira, quiero ver Los tambores van a tocar en el pie Esta es la lupa más, grito con la tora Una, dos y tres Los tambores van a tocar en el pie Mira como un caliente, mira como un caliente Y el compote no te aplauso Mira, quiero ver Los tambores van a tocar en el pie La luz, la luz, la luz, la luz, la luz, la luz Va a tocar otra vez Los tambores van a tocar en el pie Esta es la lupa más, grito con la tora Esta es la lupa más, grito con la tora Buen a los tambores, vamos a vender Tú quieres oír a estas cosas, no quieres más la fe Buen a los tambores, vamos a vender Lo mismo con los tambores, aquí vuelve Tienes cantando a la vez Buen a los tambores, vamos a vender La seda ruta caliente, va a ver ahora, yo lo sé Buen a los tambores, vamos a vender 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 Buen a los tambores, vamos a vender